Vale pues que pasa gamers, aquí estamos con un nuevo video para el canal, estamos de vuelta en PES 2018, vamos a jugar Ser Leyenda, perdón por no subir por tanto tiempo PES Pero sencillamente desde que salió FIFA me puse a jugar más FIFA y no volví a tocar el PES y ahora estoy jugando también LOL Así que no tengo, no es que no tenga tiempo sino que no me dan ganas de jugar FIFA, bueno PES perdón, teniendo FIFA y LOL Así que por eso no subo mucho PES, pero bueno voy a intentar, no, no voy a intentar, voy a subir más Y pues nada más, espero les guste este video, el primer partido es contra la Juve, el segundo es contra el Carpi Y el primer partido lo grabé hace más o menos un mes, o sea este video lo tenía hace muchísimo No lo subí porque me quedó muy corto y me faltaba grabar por así decirlo la segunda parte Lo hice, o sea lo acabo de grabar así que pues nada, espero les guste el video Si quieren más PES, a los que me comentan en los directos, sube PES, por qué no subes PES, no sé qué Pues ahora mismo es el momento para dejar like y comentarme qué quieren que suba O sea si quieren que suba a MyClub, va al opening o lo que quieran Me lo comentan por ahí en la caja de comentarios nuevamente Y pues nada, espero les guste el video, den su like para más ser leyenda y los dejo con el video Vale gente pues ya estamos dentro del partido, el que les estaba diciendo bastante importante este partido Como ven, contra un equipazo Vamos a jugar contra la Juve que ahora mismo es creo que cuarta en la tabla de posiciones Pero ya sabemos que es un tremendo equipazo Es una gran oportunidad para mostrarnos, para darnos a conocer más de lo que ya somos famosos por así decirlo Porque ya aparecimos dos veces en el equipo del mes, llevamos bastantes goles en la Serie A Así que por el momento no estamos jugando mal Pero es una muy buena oportunidad como les digo para hacernos ver mucho más allá de lo que ya hemos hecho Así que vamos a ver qué tal nos va en este partido Intentaremos ganarlo obviamente y marcar gol para lucirnos y que la Juve a lo mejor intente ficharnos Yo que sé, vamos a hacerlo lo mejor posible y pues a ver qué pasa Vale ya, nos fuimos, nos fuimos Se viene Sebas Ángel, se viene Ángel, Ángel, Ángel con la pelota, la manda, qué buena La tiene ya el número 10, la manda para Ángel, de nuevo Ángel Uy, huevón, le quería pegar pero no alcancé, le queda la pelota De nuevo Ángel, le pega Ángel, le pega un defensa Huevón, quiero pegarle con todo O sea, no la he cogido y ya le quiero pegar porque quiero marcar gol en este partido Como les digo, es súper importante hacer gol en este partido Para darnos a conocer ante la Juve, ante Alegri y que nos intente fichar o algo Por lo menos ser un poquito más conocidos de lo que ya somos Así que bueno, ahí está Sencillamente dar unas buenas impresiones a la Juve Se la devuelven a Ángel, Ángel que engancha Se lleva a uno, se va a llevar a otro Sí, se lo lleva, le mete el balazo Ángel, derechazo, Gianluigi, bufón, la tapa Impresionante disparo de Sebas Ángel Vale, está interesante, muy muy interesante el partido Qué buen pase Qué buen pase Muriel, mírame Ángel Golazo, gol Golazo de Sebas Ángel en el primer gol contra Gianluigi, bufón Qué jugadota y marcamos el gol 2 a 0 El primer gol no lo dejé porque pues prácticamente no entré en la jugada Pero un golazo Al final del partido, después de hacer un muy buen partido Marcamos un muy pero que muy buen gol Ahí estamos Perfecto parce, qué golazo Ahí está, engancha Luis Muriel, no la devuelve Le queda para Sebas Ángel, le pega el balazo Y qué golazo marca con la zurda Y eso que somos derechos Somos diestros Y igual ahí estamos marcando con la pierna zurda Ahí estamos, zurdazo, descomunal Al palo derecho de bufón Y marcamos el 2 a 0 Ahí estamos Me saca a Mino, saca a Muriel y a Coyleareda creo Pero nosotros seguimos jugando porque nos estamos haciendo un partidazo Valiente pues el partido terminó 2 a 0 Así que bastante bien la verdad Con un gol nuestro ante Gianluigi, bufón Y pues nada, los debo con el siguiente partido Que es contra el Carpi Football Club Y es por la Team Cup Valiente pues ya estamos dentro del partido Estamos contra el Carpi Football Club Un partido de la Team Cup Que la verdad no me hace mucha ilusión Ojo, qué buen tiro Muriel, ahí estamos Bueno, iba a decir qué buen pase Pero bueno, pasesote el número 10 de nuestro equipo Y muy buen tiro por parte de Luis Muriel Ahí está Golazo de Muriel Y pues llegamos a celebrar con ellos No hicimos la verdad mucho O sea, simplemente creo que pusimos el pase al número 10 Ahí está Sebastián el que enganchaba Le ponía el pase al número 10 Y el man pues hizo todo el trabajo Le puso ese duro pase Esote Picadita, por así decirlo A Muriel Y vale 1-0 que empezamos ganando Si alguno se pregunta por qué no he subido PES 18 O bueno, ser leyenda Desde que salió FIFA Sencillamente no he subido nada de PES Es porque primero ser leyenda No me divierte tanto la verdad O sea, no me divierte prácticamente Obviamente sí me hacía ilusión al principio Pero luego cuando empecé a jugar Es que ustedes no lo entienden a lo mejor Porque no lo están jugando Pero no sé No me lo paso muy bien la verdad Ya que la inteligencia artificial ¡Ojo! ¡Uy marica! ¿Cómo tapa eso? No me lo creo La inteligencia artificial como les estaba diciendo No es que juegue muy bien la verdad O sea, ahora mismo estoy jugando en máxima dificultad Y esta jugada pues fue buenísima Mira, entre todos tocamos y tal Pero en la mayoría de los partidos Si yo no creo la jugada No ganamos O sea, es muy difícil también Que te hagan pases sin estar pidiéndola tú ahora Así te desmarques bien y hagas lo que sea Es muy difícil la verdad Que te la pasen sin estarla pidiendo Pero bueno Eso me molesta por un lado Por otro lado Lo que les digo Si yo no creo las jugadas Pues prácticamente quedamos 0 a 0 Porque mi equipo no es que haga mucho la verdad Así que eso también me disgusta Que tienes que estar haciendo todo prácticamente tú Y pues el equipo también debería hacer todo Ahí estamos 3 a 0 Gol de Muriel No he participado mucho la verdad En este partido En los goles Pero Si que hemos creado buenas opciones de gol Vamos ganando 3 a 0 Y pues esto estábamos ganadísimo Como les digo Es un equipo Y un partido que pues estaría más calmado Más para yo que sé Intentar hacer buenos pases Intentar hacer una que otra jugada individual Porque el partido en sí Desde el inicio estaba casi ganado ¿Por qué? Porque el equipo no es que sea de mucho nivel La verdad Vale Primer tiempo finalizado 3 a 0 Bastante fácil este partido Como les digo No he participado mucho en los goles Pero sí que he creado jugadas buenas de gol Pero me las ha tapado el arquero Así que no hemos tenido mucha suerte Espero marcar en este partido Ya que pues He tenido buenas opciones Como para irme sin marcar un gol Pero yo que sé Lo que les digo O sea La inteligencia artificial Ser leyenda por lo menos A este nivel de dificultad Perdón que se me olvidó hablar Leyenda Es que mira eso O sea Es tan leyenda Como en leyenda Un equipo O bueno Un jugador Deja pasar la pelota así Mira Que juego en amateur Lo entiendo Pero es que es tan leyenda O sea En leyenda Todos deberían jugar perfecto prácticamente Pero no O sea Por eso prácticamente Nunca subo O no volví a subir Ser leyenda Porque me parece alucinante Lo mal que juegan los de mi equipo Bueno La inteligencia artificial De los de mi equipo Es que es Da pena O sea Malísima Entonces tienes que hacer prácticamente Todas las jugadas Tú Tienes que pedir el pase Como loco Para que te la pasen No importa si te estás desmarcando bien Si tienen el pase clarísimo Tienes que pedirla igualmente O sea Eso no me gusta mucho La verdad Mira Primer pase que me hacen Sin pedirla en todo el partido Pero bueno La pedimos de nuevo Vamos a mandarla al 10 Que el 10 hace muy buenos pases La verdad Nos la tocan de nuevo Ahí está La mandamos para Muriel Muriel para el 10 El 10 para Cualerela Cualerela Mándala atrás Ay marica Se le fue muy larga Era muy buena Porque si hacía este taco Me quedaba el balón De cara al arco Así que Podría haber sido nuestro gol Pero bueno Por eso Sencillamente No subo prácticamente No subí PES 18 Desde que salió FIFA Porque pues No juego mucho ahora mismo A la Play 4 Y lo que más juego ahora mismo Es el LOL Y cuando juego a la Play Pues es O Infinite Warfare O FIFA Porque PES Pasó lo mismo de todos los años Quería que este año No pasara lo mismo Y terminó pasando lo mismo Que me lo compro para jugarlo La primera semana Y cuando sale FIFA Lo dejo de jugar ¿Por qué? Porque FIFA tiene muchísimo más Muchísimo más contenido Me vicia mucho más Que PES O sea My Club No me vicia nada Es que ¿Qué juego a My Club? En My Club Perdón O sea ¿Divisiones? Nah ¿Para qué divisiones? Si llegar a primera división ¿Qué me dan? ¿Monedas? ¿GP? Ni siquiera ganas GP Por ganar la división O sea Es que es penoso My Club Entonces Sencillamente eso Pues Es bastante No sé Triste que siempre me compre el PES Y nunca lo juegue mucho Pero Pero pues es lo que hay No me llena mucho jugarlo La verdad O sea Juego la primera semana Y ya está Digo cuando O sea Antes de que sale el juego Digo Es que me voy a viciar Voy a no sé qué Subir video diario O sea Cuando sale el juego Es que No me dan ganas de hacer prácticamente nada ¿Por qué? Porque el online es una mierda Porque ser leyenda Ya ves que La inteligencia artificial No es que sea muy buena Porque My Club Es una basura Al lado de Ultimate Team Entonces pues prefiero jugar Ultimate Team Y ustedes dirán ¿Y por qué no subes Ultimate Team? Si tanto juegas Bueno Si juegas más que PES Por lo menos Porque Ultimate Team Ya está DJ Mario Ya está O sea The Ultimate Team Hay la de YouTubers En cambio de PES No muchos ¿Y por qué no subes PES entonces? Porque Prefiero jugar FIFA O sea Ahí está el problema En fin Que voy a intentar subir mucho más PES Siempre lo digo Y nunca lo hago la verdad Pero voy a intentar hacerlo ahora Así que sí No, no lo voy a intentar Lo voy a hacer Voy a subir más PES Voy a subir más ser leyenda Voy a hacer otro modo Que ahora Aparte del que hice con el Barça ¿Por qué? Porque el que hice con el Barça Me pasó una tontería Y es que Vale Me acaban de sacar Así que les comento perfectamente Esto que me hace falta Me pasó una tontería Con el modo ser leyenda Bueno Con el modo Liga Master en PES La de 4 a 0 Que es que Jugué la semifinal Bueno La otra final Del Barça Ya saben que La Supercopa Española Blablabla Barça-Madrid La jugué Y la gané Pero Perdí ese video O sea Perdí el video Y el audio Y como ya había guardado el archivo Pues no pude volver a jugarla Así que No sabía Si seguir con la serie o no Porque pues era un video Bastante importante En fin Que no sé si seguir o no Tal vez me cree otra nueva Con el Milan o algo Y pues Eso Por eso no subió prácticamente PES Valente Pues finalmente 4 a 1 Hemos ganado No marcamos gol Ni hicimos resistencia Pero bueno Por lo menos lo intentamos Y tuvimos varias opciones Ahí está La Team Cup Como les digo El Inter ganó El Milan también ganó Pues eso Los equipos Top Por así decirlo Ganan a los equipos pequeños Como siempre Pero bueno Ahí estamos Y pues nada más Dejar por aquí el video Ahí está Luis Muriel Que en una entrevista Yo que sé Que le preguntaron Y que dijo Porque simplemente dice Victoria en la ida De la Team Cup Bastante guay Esos screenshots Por así decirlo Estaría muy guay Que fueran cinemáticas En plan ahí Que saliera con la entrevista Y tal Pero bueno Perdón por no subir Por tanto tiempo Ser la leyenda Pero es lo que les dije En el video O sea No me divierte mucho Pero igual lo voy a intentar Y seguirlo subiendo Y demás Un poco más seguido Depende de cuánto apoyo Voy a Si llegamos Yo que sé A 15 likes En dos días Si llegamos a 15 likes En dos días Subo otro video O a 10 likes En un día En 24 horas 10 likes Y subo otro capítulo Más de ser la leyenda Y así sucesivamente Déjenme por los comentarios Que quieren que suba GTA V FIFA 18 Lo que sea O sea De FIFA 18 Específicamente Que De PES 18 Específicamente Que En plan Yo que sé PES 18 Ball opening Tal cosa Pues me lo dejan Por los comentarios Ya saben Que lo que importa Es el Call of Duty World War 2 Y la salud Y nos vemos Hasta la próxima Bye